Hola, me llamo Luis Cervantes Oropesa. Actualmente estoy en mi tercer año a Portland State University estudiando Computer Science. En la lección de hoy vamos a estudiar la clase de pantallas y sonidos. En esta no va a haber otro video donde van a poder mirar todo en vivo. Esto nomás es aquí, este puro video, porque es difícil enseñarles los sonidos, cómo enseñarles lo que demuestra la pantalla, porque pues las cámaras no lo miran muy bien y si han mirado los robots, pues las pantallas en general no sirven. Ok, pues vamos a empezar. Ok, pues vamos a empezar con las pantallas. Pues esencialmente pueden hacer muchas cosas. Pueden enseñarles expresiones, los ojos, todo. Nomás es como el logotipo, objetos y todo eso, como el progreso y todo eso. Y pues pueden hacer todo esto y luego todo esto es en duración, como de 2 segundos, de 10 segundos y todo esto. Entonces, pues después que pasan los 3 segundos, se apaga la pantalla o ya no demuestran la imagen. No se apaga nomás, no demuestran la imagen más. Pero, si quisieran que fuera infinito, pues también tienen esta opción, donde continúa siempre y siempre. Entonces, pues nada le va a decir, ok, apágate. Porque no hay nada que diga, ok, ahora apaga. Esto va a continuar siempre, es infinito. Y luego también vamos a poner, si quieren escribir un mensaje a la pantalla, como ok, ya dio la vuelta. Ok, y luego también pues pueden escoger en línea 1 y todo eso. Entonces, pues tienen muchas opciones de eso. Entonces, lo que ahorita les voy a decir, primero voy a terminar con esto y luego les quiero decir algo muy importante. Que quiero que de veras tomen muy en serio. Ok, luego pues también otras pueden escribir la pantalla y esto es como, pues en el medio. Y luego pues pueden escoger la fuente y todo eso. Como blanca, negra, todo. Y luego también pueden borrar la pantalla y ajustar a la luz del estado. Entonces, esto es verde, rojo y todo eso. Si han mirado como la pantalla se prende, entonces pues pueden cambiar todo eso. Pero, lo que les quiero decir es que todo esto, todo esto deberían usarlo cuando el robot no funciona como quieren que funcione. Entonces, vamos a poner, si dicen, ok, ¿por qué nunca llega a dar la vuelta? O tal vez, tal vez los motores no lo están dando. Pero, cierto, aquí pueden checar, ok, si dio la vuelta o no. Si, si llegó a esa parte del programa o no. Y con todo esto pueden decir, ok, muestra, no sé, la boca. Entonces, lo que pueden hacer es que, ok, vamos a poner, dice, ok, el programa leyó y dio la vuelta, enseña la boca. Entonces, es lo que pueden hacer para mirar, ok, entonces sí lo hizo, no lo hizo. Y esas son cosas que son muy importantes porque a veces pueden decir, ok, pues no sé qué está pasando en mi robot. No sé si llegó hasta el punto del programa. Y estas cosas les pueden ayudar mucho. O simplemente escribir un mensaje. Vamos a ponerle que dicen, ok, mi sensor no está recogiendo nada. ¿Por qué? Está llegando, no está leyendo, ok. Entonces, lo que pueden hacer es que nomás, ok, vamos a poner, dicen, ok, quiero que cuando llegue a la línea negra, que diga, ok, ya llegué aquí. Y luego que diga, está en línea negra. Pero si nunca llega a esa, pueden saber, ok, es tal vez un problema con el sensor o otra cosa. Entonces, yo les debería decirles que usen todo esto para el beneficio de cuando tienen un problema en el robot. Porque estas cosas les van a ayudar mucho. Son esenciales. Tal vez van a decir, oh, no, no más, pues, 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 lo que pueden hacer para, pueden enseñar a un perro. Pueden, pues, para construir algo, algo bonito o algo que les guste o algo interesante. Pero la verdadera cosa que yo diría que deberían usar esto es cuando tengan un problema. Porque es muy importante. Porque ya cuando, pues, se vayan a programas muy avanzados. Porque esto, pues, es otra forma de programar. Pero también pueden, hay idiomas como Java, Python y todos esos. Entonces, esos son cuando deberían escribir, dar texto, que dicen, ok, aquí lo escribo, dale para aquí. Entonces, como aquí nomás, mira, aquí nomás lo agrego y todo eso. Pero en realidad todo esto es programas que escribió un ingeniero. Simplificado. Esto es una versión simplificada. Atrás de esto hay muchas líneas de code. Muchas, muchas. Ok, entonces, pues, ya es suficiente de esto. También va para el sonido. Entonces, para que también digan, ok, quiero que lo usen para cuando tengan un problema. Porque eso es muy, muy importante. Ok, que no se les olvide eso, por favor. Ok, entonces vamos a ir a sonidos. Entonces, esto es como, pues, que hasta que se termine vamos a ponerle que bien que ladre. Entonces, ya cuando termine de ladrar, pues, ya se va a apagar y todo eso. Y aquí, iniciar sonido, pues, vamos a ponerle que también, que ladre. Entonces, esto va a seguir ladrando y 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 ladrando. Porque no hay nada que le dice para. Pero aquí sí tiene hasta terminar. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, siempre tienen que tener cuidado. Ok, quiero que continúe infinito o que termine a un punto. Entonces, necesitan considerar todo eso. Y luego también en el reproducir pip. Entonces, esto es como, imagínense como un piano. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, todo eso. Espero que les guste eso. Y luego también pueden hacerlo por segundos. Entonces, si quieres que nomás la haga una vez. Entonces, va a seguir por, vamos a poner. Yo quiero que le dé por 100 segundos. Entonces, la va a dar por 100 segundos y luego va a parar. Y luego, pero aquí, esto nunca va a parar. Pero esto va a continuar siempre. Esto no hay nada que le diga. Ok, para. Entonces, esto nomás va a seguir. Siempre, 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 siempre. Y no hay nada que le diga. Pero aquí, después de los segundos, ya va a parar. Y luego, pues, de tener todos los sonidos. Vamos a poner, ok, ya me cansé de que siga la adri, la adri, la adri. Dices, ya me cansé. Entonces, nomás, pues, le dices, ok, ya. Y se apaga. Y es todo. Y también tienen ajustes de volumen. Pues, oh, está muy recio. Oh, está muy calladito. Quiero que, quiero escuchar al perro la adri. Recio. Entonces, pues, le pueden subir más el volumen. O bajárselo. Porque a veces en la competencia no quieres que esté haciendo muchos sonidos. Porque luego los jueces van a decir, oh, pues, ¿por qué está haciendo esos sonidos? Entonces, pues, consideren eso. Y también, pues, es cosa muy importante. Pues, para esto ya es todo. Es una lección muy rápida, muy fácil. Y, pues, cosas que pueden hacer para divertirse. Que pueden, para hacer, pues, el robot de ustedes, pues, más personal. Como ustedes quieran. Pero, como les dije, úselo para cuando tengan un problema. Muy importante. Muy importante. En su... Porque esos, enseñándose a hacer eso, cuando se vayan a programas. Ya cuando estén escribiendo programas como Java y Python y todos esos. Es cosas muy importantes que van a necesitar. Van a saber cómo necesitar solucionar algo cuando tienen un problema. Y, como saben, todo lo robótica es solucionar un problema. Cómo enseñarse a hacer algo cuando hay un problema. Cómo, cuando tienen algo que no pueden hacer. Cuando están limitados a todo. Cómo se pueden hacer para solucionarlo. Y eso es muy importante. Porque eso es lo que es ingeniería. Solucionar problemas. Entonces, pues, espero que les gustó este video. Y que, pues, vayan y miren los otros videos. Como eventos, motores, controles y todo. Entonces, espero que les gustó esto. Y que, pues, disfrutaran el video. Y muchas gracias por mirar.